Vamos a necesitar dos frutas, de mi preferencia son kiwi manzana, cuatro huevos, este pan que me encanta que solo tiene 100 calorías y aparte es de trigo, espinacas, vamos a necesitar un té, el que sea de tu preferencia. Ahora vamos a cocinar nuestras espinacas con poquitito aceite de coco, espera que tu sartén esté bien frío y solamente le vamos a poner un puñito de espinacas y vamos a mover que no se nos vayan a pegar mientras se cocinan nuestras espinacas. Vamos a empezar a poner nuestros huevos en un platito que los podamos mover, en este caso yo solamente pongo dos yemas de los cuatro, los puso los cuatro y solo pongo las cuatro yemas. Como si se fijan, intento quitarle la clara y ponérselas. Una vez que ya está listo empiezo a mover con mi tenedor. Y como verán yo ya tengo mi frutita picada en mi plato, en este caso voy a poner mi pan a tostar, este pan me encanta porque es delgadita y como les dije no tiene muchas calorías. Voy a hacerme mi té y en este caso escogí té de manzanilla, me encanta bien calientito. Una vez que ya están listas mis espinacas, las separo por un ratito, ahí mismo en el sartén le voy a echar el huevo y a mi huevo le pongo poquita sal de limón laia. Al sartén yo ya no le vuelvo a poner aceite ni nada, ahí así lo hago nada más. Esperemos que el huevo se cocine por el área de abajo unos minutos y mientras voy a ver como va mi pan tostado y arreglar mi plato. Pues vamos a seguir con nuestro huevito, le ponemos las espinacas, vamos a esperar a que se cocine bien. Si piensan que se les pega un poco no se preocupen es porque no tiene mucho aceite, solo déjenlo cocinar bien. No olviden voltearlo, si piensan que se me hizo un desastre es porque le faltó aceite pero así se cocina y va a saber muy rico. Una vez que ya esté todo listo, lo dejas poquito, lo sirves, sirves tu té, a mi me encanta la tabasco, yo tengo que comer con mi tabasco, mi porción de fruta. Y este es uno de los desayunos más comunes que yo hago, espero y les guste y que lo intenten en casita. ¡Gracias! ¡Gracias!